Este fue uno de los tres accidentes que se registraron durante el fin de semana en la 43ª edición del Rally Isla de Lanzarote. En esta ocasión, el coche pilotado por Ariday Cabrera y su copiloto, Jorge Umpierrez, perdían el control y daban varias vueltas de campana. Afortunadamente, sus lesiones no pusieron en peligro su vida en ningún momento. Este otro choque también asustó a algunos de los espectadores, en este caso a dos personas que a punto estuvieron de ser atropelladas. El gerente del Consorcio de Seguridad y Emergencias nos da más detalles de esta accidentada prueba automovilística. Hubo un casi un atropello y después dos accidentes de vehículos. Hoy una persona muy conocida que ha sido campeón de muchas veces con un coche buenísimo, pues el hombre, pues tuvimos que sacarlo con el asiento incluido porque le dolió la espalda, entonces lo tuvimos que sacar y otro chiquito joven que dio no sé cuántas vueltas de campana, que gracias a mostrar los vehículos bien preparados y tenía todas las subvenciones de seguridad, pues tenía una rotura clavícula y dolorido, pues estará varios meses.